Bromas aparte, Efraín, yo te quiero agradecer por la correa, porque tú eres un fenómeno de la televisión peruana. Muchas gracias. Tú en Estados Unidos ganarías medio millón de dólares al mes, seguramente. Lo que tú has hecho es algo muy parecido a lo que hizo en su momento MASH, lo que hizo Friends, lo que hizo Seinfeld, lo que ha hecho Two and a Half Men. Y a mí, yo me siento orgulloso de tu éxito, pese a que yo no soy seguidor del programa. Pero a mí sí me marca, Choro. A mí, por hablar en francés, ¿tú hablas francés, Efraín? No, nada. Bueno, yo sí hablo francés. A mí me jode cuando la gente dice, ya va a morir Al Fondo Hay Sitio, ya es el último momento, es un refrito. ¿Por qué no dicen eso de Charlie Sheen? ¿Por qué no han dicho eso de Happy Days? ¿Por qué no dicen eso de las telenovelas brasileras? Esa es una pregunta que la verdad que no las entiendo. Y yo les contesto siempre. Me pregunté, ¿por qué pretenden que la serie cuando está en el top de su éxito, lo que la quieran levantar? Es como decirle, al día del otro, me están vendiendo mucho, ya baja demasiado éxito. No, no es así. Nosotros tenemos un producto de oferta y demanda. Mientras haya demanda, seguiremos produciendo. Mira, Efraín, yo te felicito. Mándale un abrazo a toda la gente de Al Fondo Hay Sitio. A todos ellos. Acá he estado tratando de hacer clases de gileo, hermano. Asumo que la gente de tu generación se muere por Ivón Fraicinet. Gente de mi generación, entiendo que la mujer más rica para ellos, y seguramente es Mónica Sánchez, para los chibolos. O sea, es una preciosura esa cara de ángel que tiene Mayra Couto. Definitivamente, ¿no? Es una cara televisiva espectacular. Y en la vida real también, ¿no? No, eso... Pero fotografía mejor. Perdón. Yo la he entrevistado. Esta chica es un ángel. Tiene ángel, hermano. Sí. Y el ángel, explícale a la gente qué es pasar la pantalla. Mira, tener ángel y tener la posibilidad de llegar a todos los gustos es dificilismo. Se llama carisma. Ella es carismática además de bella. Y entonces ese carisma hace que nuestros directores se regodén. En los directores de televisión me refiero, se regodén con las tomas de su rostro porque del ángulo que la tomes es bella. Hay que reconocerlo. Es bella. Y me siento orgulloso de que haya regresado al programa. Bueno, yo te felicito por este súper éxito comercial y televisivo. Acá en el arroba capital, Milagro dice, ¿por qué hablar de una miniserie de tan mala calidad y cuyo contenido es simplista, primitivo y limitado? Bueno, me gustaría que la gente evalúe el contenido simplista, primitivo y limitado del Chavo del Ocho, por dar un ejemplo. Claro. Un fenómeno fabuloso que si tú te pones a criticarlo, vas a ver que es horrible. Por último, Efraín, yo asumo que tú has visto la Mona Lisa, ¿cierto? Lógico, porque como no voy a ver la Mona Lisa. Pregunta, entonces habría que decir que es un cuadrito chiquito, una mujer que no es muy fea. Pero es la Mona Lisa, la simplicidad de la belleza es la Mona Lisa, hermano. La de la sonrisa enigmática, de lo de Leonardo. Mira bien, mira bien. Y con los millones de personas que la han visto en el Museo del Louvre, es impresionante las colas que hay que esperar para verlo. La simplicidad y la belleza de Al Fondo de Sitio radica en que está el sentimiento del peruano, la manera de ser, de vivir, tu comida, tu color, tu raza, tu olor, tu idiosincrasia. Por eso es que es el éxito inmenso de Al Fondo de Sitio. Y si a eso le agregas que es de consumo familiar, es importantísimo que te puedas reunir con toda tu familia a ver un mismo producto, que generalmente no sucede así. Yo no me puedo sentar con mis hijas a ver cualquier serie. Sí me puedo ver Al Fondo de Sitio. Es cierto, a eso me refiero. Y te imaginas tú en las casas humildes de los barrios, donde tienen un solo televisor, es mayor la atención y el comentario que existe entre ellos. No se dialoga de la serie. Por lo menos hay una unión familiar a las 8 de la noche. Nos sacamos de la calle a tanto joven que está proclive a tentaciones a esa hora. Y entonces eso me lo agradece a mucha gente. Bueno, me debes otra. Yo te dije, yo soy fan de Teddy Guzmán. Bien que esté Teddy Guzmán. Tienes que conseguirle a alguien que la fane y en algún momento ella tiene que decirle, silencio insecto. Eso lo tiene que decir. Esto de los grandes aciertos, haber conseguido que Teddy Guzmán esté en la serie. Ya, pero dilo, dilo en público. ¿Quién te dijo que resucites a Grace? ¿Fui yo o no? Tú varios antes. Tú eres uno de los primeros que le dijiste. Pero ¿quién te dijo que lleves a Teddy Guzmán? ¿Fui yo o no? Ya, también. Ya. ¿Quién te acaba de decir en vivo y en directo por Capital donde tu opinión importa que tiene que volver a caminar de la mano Irma Mauri frente a la imagen del señor de los milagros en las Nazarenas? Anótalo, anótalo. ¿Ya? Entonces, el día que hagas... ¿Y qué es el disco que va a votar por Ale García? Escúchame, yo. Pero desde antes, ¿ah? Escúchame. El día que Jürgensen, vestido como Peter, te lleve el rating de 50 puntos con Mayra Cuauto caminando en las Nazarenas frente a la imagen del señor de los milagros, ¿tú qué le vas a decir a Jürgensen? Ese es nuestro éxito. Gracias, Efraín. Tu opinión importa.